Clamath, entras directamente hacia el bosque, entras hacia el lago y son unos paisajes increíbles. En el lugar, la foto que ustedes están viendo aquí fue la cabaña en donde nos quedamos. Les quiero compartir que el hotel que se llama Running White Ranch, que es el único hotel que hay ahí, ahí donde es la sede, ya estaba lleno por las mismas personas que estaban en el evento. Entonces, nos tocó rentar una cabañita, son casas y son chalets y son casas de campo que la misma gente de Clamath y de otros lugares son dueños y hacen que el hotel las administre y las puedan utilizar cuando ellos no hacen uso de su casa. Es un lugar increíble, realmente, como ustedes ven, hay un campo de gorro, es un bosque, está padrísimo. Abres la puerta de la casa y te encuentras venados, te encuentras ardillas, el lugar, la calle donde nosotros estábamos se llamaba Falcón y no van a creer, pero al final había halcones. Está increíble, es un lugar muy especial. Yo solamente les muestro algunas imágenes porque yo sé que dentro de la industria siempre te dicen, no, el ingrediente especial que contiene este producto, que viene de, no sé, que es el hongo que tomaban los emperadores chinos o eso es, y así, y te das cuenta que hay como cierto misticismo en torno a los productos. Y dices, bueno, ¿será? La primera vez que yo me involucré con Iwerd, dije, ¿será? ¿Será que es el único lugar, que es un lugar tan especial en donde se da esta alga, este apacinomenóflosacua? ¿Será algo tan especial? Y realmente, por eso es tan importante que ustedes vean esto y lo compartan y se den cuenta, porque es un lugar en el planeta especial, que tiene una magia especial. La primera, ya una vez que llegamos, ese primer día nos llevaron a una convivencia, a un lugar que se llama Lakewood, y es este lago en donde estamos. Es un lugar increíble, increíblemente hermoso. Aquí estamos, soy yo, demorado, y aquí estamos con Bilal, con Kevin y con Jerry. Y bueno, nos empezó a llover, nos habían preparado mesas afuera para poder cenar, tuvimos que entrar al restaurante, prácticamente todas las mesas estaban reservadas para nosotros. Nos dieron una bienvenida y empezó a haber una convivencia con todas las personas que estaban en la universidad, aproximadamente en la universidad había alrededor de 100 personas, en la universidad de Nivert. Créanme que toda la gente que está ahí es gente que se conoce de hace mucho tiempo, que entre ellos viven y se llevan como una gran familia, realmente comparten mucho el tema del producto, el tema de los beneficios y el tema de la salud. Es su tema prioritario, eso está antes que el negocio para ellos. Obviamente nosotros que estamos trayendo esta sangre nueva a Nivert, pues entramos con muchas ganas de hacer negocio también. Pero es importante que les comparta porque tú te das cuenta de los valores que tiene una empresa cuando ves su equipo, cuando ves su gente, cuando ves a las personas que forman la organización. Por ejemplo, aquí está Bárbara Swanson, una de las principales cabezas, líderes que hay dentro del equipo de Estados Unidos. Son personas súper humildes, muy buenas personas. Humildes me refiero a con mucho valor, con mucho valor humano. Esta persona que está aquí atrás, está volteando de una plática interesantísima sobre los componentes del producto. En fin, realmente una convivencia muy padre. Aquí ya estamos al día siguiente. Así es como ustedes veían, estaba enfrente del escenario y realmente era un equipo pequeño. Realmente era un grupo pequeño. Muchas personas que tienen años consumiendo AFA. Años, años. Estoy hablando de más de dos décadas, 25 años o más. Y están enamoradísimos del producto. Por eso encuentras a muchas personas de cabello blanco. Y eso es muy interesante porque realmente abren sus corazones y te dicen lo que en sus vidas hace el producto. Y esto es fabuloso. Entonces, aquí por ejemplo está Jorge compartiéndole una presentación muy bonita. Y nos invitaron a que compartiéramos diferentes temas a diferentes personas que estábamos en Estados Unidos, en la Universidad de New York. Fue muy interesante porque te das cuenta cómo las personas te reciben con el corazón abierto. Están dispuestos a escuchar. Al inicio, les soy sincero, pues como que estaban un poquito pensando en qué nos van a decir, de qué van a hablar, qué va a pasar. Pero una vez que empezamos a compartir y una vez que se dieron cuenta que estamos en la misma frecuencia. Y es lo mismo que les quiero compartir a ustedes porque créanme que hay algo especial en New York, diferente a todas las empresas que a mí me ha tocado conocer, en donde aquí no es el tema del glamour, no es el tema de los autos, no es el tema de las joyas o de la pantalla, sino realmente es el tema del corazón y el tema de lo que se está compartiendo con la gente. Ustedes se dan cuenta que hay de todo, bueno, es algo muy casual, muy cómodo. Este joven que está aquí de caballo largo es un maestro yogui, que se dedica a hacer yoga desde hace muchos años. Él vive en Las Vegas. Y en fin, así cada persona que está aquí tiene una historia muy interesante. Obviamente Jerry Vilar, Kevin Vilar es importantísimo. Aquí estoy, a mí me tocó compartirles un tema también. Pero más que nada, la imagen es para que vean la diversidad, la diversidad que tiene el grupo y la familia de New York, que está ahorita allá. Giancarlo es un colombiano, que está aquí. Susan Rispoli es una de las líderes principales, donde estoy poniendo el mouse. Carla, que está aquí, ella fue a Miss Olimpia en el 84, 83, de competición de fisiculturismo. Te encuentras gente profesionales de la salud, te encuentras entrenadores, te encuentras personas con testimonios increíbles. Realmente fue algo muy, muy, muy interesante el poder llegar y conocer la cultura que tiene New York en su familia, en su gente, en su organización. En la mañana salíamos a caminar, aquí está Jerry, grupos pequeños, los que se querían levantar, se levantaban. El lugar está increíble, todo el campo de golf se llena de neblina, la vista es fenomenal, el clima estaba súper agradable. Aquí estamos todo el grupo que fuimos de México, prácticamente somos nosotros cinco los que fuimos, con Vilar. Y bueno, la experiencia y lo que estamos aportando todos como equipo, y la experiencia que ustedes tienen, Mario, Yolanda, todas las personas que están conectados ahorita en la presentación, es la experiencia que va a ayudar a New York a ir a otros niveles. Siempre y cuando mantengamos esa cultura de familia y de valores que tiene la compañía, y que traigamos personas con esa misma cultura, eso es importantísimo. Aquí está Maite compartiendo, también habló un tema interesantísimo sobre el subconsciente y realmente la toma de decisiones. Padrísimo. Manuel compartió también la diferencia entre sueño y realidad, padrísima su conferencia. Fue algo muy poderoso. Aquí está Mario, Mario Cázares, que está en California, con un grupo de latinos que está empezando a formar. Entonces había gente de Florida, había gente de muchas partes de Estados Unidos que van, en especial a esta universidad. Les quiero compartir que New York hace universidades en diferentes partes de Estados Unidos, con el objetivo de que no toda la gente se tenga que mover. O sea, para ellos no hay una convención, simplemente son entrenamientos, son universidades y convivencias. Obviamente a medida que vayamos creciendo, pues vamos a llegar a hacer convenciones. Sin embargo, les comparto esto porque esta en especial es muy importante porque se enclama, obviamente. Dentro de las convivencias se hizo una comida en donde, pues ahí dentro de la convivencia se abren preguntas, las personas hacen su pregunta abiertamente, el corporativo les responde. Es un ambiente muy cordial, muy cordial. Si ustedes alguna vez han hablado al 01800 que tenemos en México o al teléfono de New York y les ha contestado alguna chica en español, son alguna de ellas dos, ella es Valeria y ella es Sandra, que tienen un carisma increíble y una aportación que hacen al equipo padrísima. Realmente me he encontrado pocas personas en los call center que tengan la amabilidad y la cordialidad y las ganas de ayudar que ellos tienen, que ellas tienen. Entonces es un reconocimiento especial para ellas. Y bueno, así fue. Esta es la comida. Después de ahí continuamos con otras partes del entrenamiento. Aquí Manuel estaba compartiendo sobre la realidad contra los sueños y realmente ayudó a que hubiera una fusión muy bonita entre la nueva familia y las nuevas familias que están llegando a New York y la familia de Estados Unidos, que de alguna manera cuando tú ya tienes tiempo conociendo a las personas y llega alguien nuevo, siempre dices, ¿cómo será? Por eso es tan importante que todo el mundo hablemos de la cultura. Vilar, pues obviamente ustedes saben que es una parte muy importante de New York, porque comparte mucho y tiene mucha humildad, tiene un gran corazón y eso es fenomenal. Ustedes que ya lo conocen, sé que ya ha estado en Colombia, pues seguramente saben de qué estoy hablando. Si no, cuando lo conozcas vas a encontrar el valor que tienen como seres humanos cada uno de ellos. Después han empezado a ver reconocimientos. Es interesante porque son reconocimientos de lo que están compartiendo, la gente lo hace por salud, no por negocio. Créanme que ahí hay personas que financieramente hablando están muy, muy, muy sólidos. Incluso personas retiradas, que el dinero no es un problema, pero lo hacen por ayudar a otras personas y esto es padrísimo. Muchos reconocimientos, ustedes saben que eso es una parte importante, pero lo más importante es cuando lleguemos todos los de Colombia, todos los de Ecuador, todos los de México y empecemos a crear una gran fiesta, empezamos a crear un gran movimiento, algo nuevo dentro de New York y ayudemos a que la familia crezca y se expanda. Esto va a ser fabuloso, platas 20, bueno aquí ya hubo oro 50, oro 100 y algunas, bueno muchas fotos las quité, tenía cientos, pero solamente quise poner algunas para que ustedes puedan ver. Aquí está César, César es de Ecuador, César Mulato. Y bueno, aquí estaban reconociendo a las únicas dos personas que hay como oro 200, que es Bárbara y Manuel. Padrísimo estuvo, les dieron unos reconocimientos muy bonitos y este reconocimiento fue por crecimiento y así había cada uno de los tres pilares que tiene, el vivir, dar y crecer, tienen un reconocimiento especial. Aquí estamos nuevamente en el grupo que fuimos de México y muy padre, muy muy padre, realmente muy relajado, algo muy diferente a todas las convenciones que a mí me ha tocado vivir. Después de eso, una vez que terminó fueron dos días, dos días de sesiones, de convivencia, siempre, ustedes saben que la hora de la comida, la hora de la cena, siempre había convivencia con los grupos. Y al terminar el evento, Bárbara, que está aquí, nos invitó junto con algunas personas de su organización, que traían vehículos, porque aquí fuimos a un lugar lejos del hotel, que es en donde empieza a haber yacimientos de agua. Y es padrísimo, entramos directamente al bosque, ahí te das cuenta, les voy a poner un poquito este video, ustedes van a ver cómo nace el agua, así como se veía aquí, había muchísimas en esa parte, en donde estaba comenzando a formarse el arroyo, lago, que esto da origen al lago Clamata, que es un lago enorme, son 8 millas por 28 millas, una cosa así. Lo interesante de este lago es que es un lago que siempre está en movimiento, y hasta que estás ahí te das cuenta del por qué tiene características tan específicas, para que pueda darse el crecimiento de agua, así no menos, no sé cómo se da. Entonces, no les muestro más imágenes y más detalles, porque ustedes tienen que estar ahí, créanme que las fotos no hacen ningún, no le dan valor a lo que cuando estás ahí vives y sientes, y la energía que la vida, y el aire, cómo se respira, una pureza muy especial, y el agua una vez que lo pruebas, fuimos ahí porque llenábamos nuestras botellitas, probamos el agua, con un sabor muy especial, aquí estamos con Jorge, con Manuel, y eso fue esa noche, esa convivencia, esa tarde hasta que oscureció, estuvimos ahí. Ahí nos retiramos, al día siguiente comenzó el tour, el ecotour, que hizo New Earth para todos nosotros, y ya que ya íbamos dos autobuses, aquí iba Kevin explicándonos, y la primera visita nos llevaron a donde, aquí estamos todos escuchando las indicaciones, nos llevaron a un lugar en donde nos mostraron las primeras barcas con las que comenzaron a cultivar, a cosechar, no cultivar, a cosechar, el AFA. Llegamos a la parte del lago, en donde, fíjense bien en esta máquina, todo lo que construyen ellos, ustedes vieron el video de manufactura que Mario nos compartió al inicio, si no lo han visto, vayan a su página y véanlo, porque esta que tiene un solo carrete, un solo rodillo, una sola banda extractora, es la más pequeña, ahorita les voy a enseñar una foto de la última que hicieron, que tiene nueve bandas, la vieron en el video. Estos son los botes rápidos, de los primeros que tenían, en donde inmediatamente una vez que llenan los cilindros, los llevan directamente a la fábrica, el proceso no toma más de cinco horas, en que se extrae el alga que está congelada, y eso hace que mantenga todo el nutriente, está interesantísimo cómo hacen su proceso. Aquí nos están dando la explicación, esta es la que les digo, con un solo carrete de extracción, padrísimo, todas las construyen ellos y utilizan motores externos que no derraman absolutamente ningún tipo de contaminante en el agua. Entonces se mantiene, es un agua súper, súper, es un ambiente muy, muy limpio, muy limpio. Padrísimo, un ambiente de familia, ustedes ven aquí cómo todos íbamos muy relajados, nos dieron playeras, padrísima la convivencia. Yo me acerqué al agua y tomé algunas fotos, metí mi celular, tomé algunas fotos, así se veía dentro del agua, ya estaba llena de alga, llena de afa, un poquito más, bueno, todo esto que aceleraron el motor, porque todo el agua que salía, salía verde, y salía verde porque estaba lleno de afa, y ustedes lo ven. Una foto más lejos que tomé, se ve totalmente verde, y parece, ya se cuenta que parece una carpeta, una alfombra. Todo es afa, entonces, olvídate. Claro, hay otros tipos de alga también, pero ellos saben exactamente en dónde buscar y qué hacer para obtener exactamente 100% de afa. Aquí, ellos mismos nos llevaron a donde nace, a otros yacimientos de agua, las imágenes son de postal, tan increíbles, realmente tienen que estar ahí, tienen que vivirlo, el agua es súper cristalina, transparente, y ustedes, aquí donde estamos, obviamente no hay afa, el afa estaba donde fuimos después, pero es en donde comienza a formarse el lago Clama. Después de ahí, subimos, llegamos a un parque nacional que se llama el Lago del Cráter, que ese lago es el que da origen a que baje tanta agua y se formen tantos yacimientos de agua, es el lago más profundo que hay en Estados Unidos, aquí veníamos en esos autobuses, es un lugar hermosísimo, nos dieron alimento a todos, padrísimos, sándwiches, ¿cómo se llama?, ensaladas, frutas, estuvo padrísimo, padrísimo. Esta es una toma del lago del Cráter, desde un pequeño lugar, obviamente porque el agua es muy grande, era una montaña que hizo erupción, toda la tapa se le fue, y se llena de agua de hielo y de lluvia, y es agua totalmente cristalina, se ve azul por el reflejo del cielo, obviamente aquí está nublado, pero está increíble el lugar, es gracias a esto que está muchos metros por arriba del lago Clama, es que ahí se mina mucha agua a través de suelo volcánico y da origen al lago Clama, y por eso es que tiene propiedades tan específicas, tan interesantes, que dan origen al APA, al APA si no menor, no se acuerda, y a su valor nutricional como superalimento. Entonces, aquí vamos rumbo a las instalaciones, hacia la planta que tiene, así se veía el lago, realmente un lugar increíble, y aquí está la parte, nos trajeron una alfombra roja, todos los empleados salen, te reciben, te aplauden, te tratan realmente como alguien muy importante para ellos, para todos, como parte de su familia, y esto es fabuloso. Una vez que llegamos ahí, al entrar, bueno obviamente, pues estuvo muy padre, muy cálida la recepción, y aquí al entrar, del lado derecho, aquí donde están estas hojas pegadas en la pared, en toda esa pared tienen todos los reconocimientos de certificaciones que tienen, de buenas prácticas de manufactura, Kosher, Halal, USDA Organic, ProCert, todas las certificaciones que tienen, aquí las tienen en la pared, está padrísimo, y aquí empezamos a entrar en grupos, esta fue una imagen que tomé de un cuadro que tienen ahí, esta es la última que construyeron, con nueve extractores, con nueve rodillos de extracción, recuerdan la que nos mostraron que tenía uno, olvídate, entonces, y esto lo hacen porque la temporada para extraer afa es corta, en invierno el agua se congela, y se congela tanto que pueden pasar vehículos por arriba, y lo soporta, a lo que voy es que solamente en dos meses del año se puede cosechar el afa, y es cuando tiene los valores nutricionales ideales para que tenga, para ser extraída y conservar ese valor nutricional, Neuer no tiene competencia en ese sentido, porque es la empresa que en menos de cinco horas tiene congelado, tiene terminado su proceso, desde que lo extraen hasta que está congelado, y cuando hay por ahí otra empresa, otro par de empresas que incluso tardan 15 días o más en el almacén del alga, y empieza a tener otro tipo de factores, entonces, es muy importante, muy importante conocer en dónde están parados, conocer lo que respalda Neuer, y por qué es la empresa que es, y el vehículo y la oportunidad que tenemos en las manos. Este es el ciclo del alga, desde que está congelado en el invierno, hasta el mejor momento para su cosecha, y cómo vuelve a irse hasta el sustrato, se vuelve a sedimentar mientras se congela, y este proceso natural en donde no entra a la mano del hombre, es lo que hace que tenga un valor nutricional tan elevado, tiene características específicas de temperatura y pH del agua, que es cuando el alga realmente sube hasta la superficie, y a cierto nivel de la superficie es cuando se tiene que hacer la cosecha, entonces, obviamente son expertos en EOE, siempre están viendo en qué momento comenzar, cuál es el mejor momento, y una vez que dan el visto bueno, toda la que pueden extraer, está increíble. Y bueno, así nos fueron llevando por sus instalaciones, realmente no tengo muchas fotos aquí, porque esta fue la última que me transmitieron tomar, y aquí en adelante todo el proceso de instalaciones es algo secreto de Neuer, entonces, lo mejor es que puedan ir ustedes y lo puedan vivir, ahí te das cuenta por qué sus certificados de calidad, por qué tantos certificaciones, cómo están las pruebas de laboratorio, cómo llevan las pruebas de calidad, cómo hacen las mezclas, cómo hacen los envasados, cómo hacen el encapsulado, cómo los productos son en polvo, en fin, padrísimo, el proceso específico que lleva MIND, en donde remueven la membrana del alga, y luego toda esta parte, este edificio, toda esta pared que había aquí, son congeladores, son refrigeradores, y en la parte final está en donde se hace el empaquetado y el envío hacia todas las órdenes de Estados Unidos. Aquí están las banderas, padrísimo, un trato muy, muy, muy bonito, la explicación que nos dieron muy completa, es algo que todos tienen que vivir, créanme que lo que les estoy diciendo, se queda corto, en base a lo que allá vives durante todo este tiempo, y aquí ya íbamos de regreso, muy contentos todos, fue un viaje muy enriquecedor, que el siguiente año, y cuando sea la siguiente oportunidad de estar ahí, todos deberíamos ir, todos deberíamos ir, si estás en este negocio serio, necesitas hacer lo necesario por ahí.